Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias al Director General de Consumo, Alberto Sánchez Campillo, desde la Comunidad Autónoma. También gracias a Rosa Sancho, que le acompaña como responsable también de la Dirección General de Consumo, de la Comunidad Autónoma. Y sobre todo gracias a vosotros, que sois los protagonistas. Con este premio contribuís hoy a que Cartagena sea más rica en talento. Desde el Ayuntamiento de Cartagena nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Siendo ganadores de este premio, deja al descubierto vuestro compromiso con el consumo responsable y no olvidarnos del talento con la música, con ese vídeo, con el lema de «Súmate a la energía responsable». Somos una ciudad y una región de artistas y músicos. Ahí lo dejo. ¿Quién sabe si algún día ponéis todas las energías en el escenario y también os vemos triunfar? Lo único que yo voy a hacer muy breve, lo que sí que os animo es que unáis vosotros todas las energías existentes. La potencial, la cinética, la eléctrica, la química. De esto sabéis más que yo. Seguro que me dejo alguna. Que las unáis en vosotros mismos y que el día de mañana sea lo que sea que elijáis ser, siempre seáis los mejores, como habéis demostrado en este momento. De verdad, que gracias para todos los cartageneros. Hoy nos sentimos orgullosos de vosotros. Gracias, chicos. Este es un concurso en el que han participado más de 700 alumnos de toda la región de Murcia. Ha sido un éxito de participación muy grande. Y, bueno, pues en este concurso habéis podido aprender hábitos de consumo responsable y solidario con el medioambiente. Es importante sensibilizar el cumplir los objetivos con el desarrollo sostenible de la economía circular y sin renunciar también a la calidad de vida, tanto de nosotros como de los que nos rodean. El Gobierno, el Gobierno regional, con nosotros, con la Dirección General de Consumo, en coordinación con el resto de comunidades autónomas, participamos en la elaboración y coordinación de este concurso. Este año el equipo ganador ha sido el Tecnorreteca, si lo tengo bien apuntado, formado por alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que estáis aquí presentes, y con el del IES Mediterráneo, de aquí de Cartagena, con el vídeo musical titulado Rap de la Energía. La verdad que lo hemos visto, hemos analizado todos los vídeos que teníamos y ha sido el ganador. Por eso no me queda otra cosa que darle una buena por el trabajo y por el interés que habéis tenido en participar en este concurso. Y me gustaría que le diéramos un aplauso a los cinco alumnos que han hecho posible este vídeo y que os deseamos, por parte de la Dirección General de Consumo, pues deseamos mucha suerte a nivel nacional, cuando participéis ahora a nivel nacional en el concurso. Y bueno, pues la verdad que, como ha dicho Belén, el fomentar estos hábitos de consumo responsable y sostenible entre todos, pues es algo que nos atañe a todos, tanto a los más jóvenes, que yo también me consigo los jóvenes como vosotros. Ya me veréis que diréis qué joven soy. Pues la verdad que esto es una labor que tenemos que realizar todos los ciudadanos de la región, de España, del mundo. Tenemos que colaborar a fomentar esos consumos responsables, sostenibles con el medioambiente y os animo a que sigáis haciéndolo. Y pues, por supuesto, también además de esa función, pues desearos la mayor de las suertes en el futuro, que pronto acabaréis la ESO y enseguida el bachiller y enseguida vuestras formaciones profesionales. Y os deseo la mayor suerte del mundo. ¡Gracias!